Música 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 No sabes el desorden que me has provocado No sabes el desorden que me has provocado No me intercone No te quise llorar Yo no merece ser el segundo acción de nadie De todo eso que soy de estos seres Hoy lo pregunto antes antes de empezar Y sé que a veces no hagas aire como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se puede Me vas a olvidar Me vas a olvidar Y sé que si hubieras dicho la verdad Ni hubiera ignorado el sembran Suerte en todo lo que colgar Yo no merece ser el segundo acción de nadie De todo esto que yo soy el responsable Por no preguntar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se puede No te vas a olvidar Y te voy a olvidar Desde el principio me has dicho la verdad No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Gracias.